Bueno, ya ha producido el examen de admisión, la segunda parte, la primera parte fue hace un mes atrás, la cantidad de alumnos está excediendo a nuestros propósitos, lo que significa que nuestra universidad se está volviendo atractiva a los jóvenes. Se ha llevado a cabo sin ningún contratiempo, ha habido orden, planificación, el motivo de la presencia del fiscal de prevención del delito, ha quedado demostrado que ya tenemos experiencia en el manejo de los exámenes de admisión y no ha habido mayores observaciones. También ya casi es posible anunciar que hablando con el Ministerio de Educación, con DGESU, la carrera de farmacología ya va a tener su base legal, técnica, la formulación de esta carrera. Nos han brindado todo el apoyo y nos han indicado que es lo mejor que podemos hacer porque estamos muy atrasados con cuatro carreras. Bien, realmente estamos contentos por esta etapa, siempre en el segundo semestre es un poco difícil a veces, pero estamos contentos, tenemos 497 inscritos postulantes para el examen ordinario, de las cuales 114 son de pueblos originarios. Como ustedes ya saben, esta es la primera vez que se está haciendo un examen diferenciado, tanto para jóvenes de pueblos originarios, para jóvenes mestizos. Entonces, de los 497 ingresaron a dar el examen, 497 no vinieron por alguna razón, de los cuales 2 son de jóvenes indígenas. Pero está bastante aceptada, se está desarrollando con total normalidad hasta el momento, no hemos tenido problemas en la elaboración, se han cumplido los objetivos que se han trazado hasta el momento y se está desarrollando con normalidad el examen. Como comisión de admisión hemos solicitado la presencia de representantes de ORAÚ, de Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito y de nuestras autoridades. Tengan en cuenta que es el primer examen de admisión con autoridades netas, nuestras primeras autoridades realmente sin comisión. Entonces, ellos han estado presentes aquí verificando un poco la actividad que se realice con total normalidad.